La maternidad refiere que ha tenido casi 25 casos y en ellos está como la segunda causa de mortalidad, siendo la primera causa, como ya lo conocen, la hemorragia del tercer trimestre. Hipertensión en el embarazo lo define básicamente como una sistólica o una persona arterial sistólica más de 140 y la diastólica más de 90. Tener en cuenta proteinuria, porque eso nos va a ayudar para la clasificación, más de 300 miligramos en 24 horas. ¿Por qué es importante el manejo de hipertensión en el embarazo? Porque puede terminar en complicaciones tanto maternas como fetal. Las complicaciones maternas pueden ser desde abruto falcentado, CID, eclampsia, gel, falla renal, que es lo que vemos frecuentemente, edema aguda de pulmón, incluso más que vemos que los pacientes con precancia severa, con emergencia hipertensiva, en algunos casos requieren de oxitocina y es donde se ve que hacen mayor falla respiratoria. Y en tanto en la parte de complicaciones respiratoria, perdón, las complicaciones natales es desde el retardo de crecimiento intrauterino hasta la muerte del producto. Hipertensión gestacional es de evasión de la presión arterial, los valores que ya les mencioné, sin proteinuria. De estos pacientes que generan hipertensión gestacional, el 46% va a terminar de preclampsia. ¿Por qué es importante? Porque esto se debe detectar precozmente desde el control prenatal. Ya sabemos que precancia es hipertensión, más proteinuria, y la última definición es que si no hay proteinuria puede tener elementos de gravedad, sea por compromiso hepático, compromiso renal o compromiso pulmonar o compromiso neurológico. Si yo tengo una paciente hipertensa que no lo era y tiene compromiso de estos órganos mencionados, ya lo calificaría como preclampsia. El síndrome de GEL es un acrónimo que está asociado a compromisos tanto en la parte hepática como en la parte hematológica, caracterizado por hemólisis, plaquetopenia y elevación de transaminasas. Y la eclampsia es aquella preclampsia que se asocia con convulsiones. La hipertensión crónica es importante, sí, porque ahora la maternidad incluso se está retrasando hasta 30, 35, 40 años y vamos a ver que frecuentemente hay mujeres hipertensas que suelen estar embarazadas. La hipertensión crónica se define en aquella que está antes del embarazo, durante el embarazo, antes de las 20 semanas o después del parto. Y aquella que está después del parto que persiste después de 6 a 12 semanas. ¿Por qué es importante? Porque estas pacientes puedan tener una preclampsia superpuesta. ¿Qué sería preclampsia superpuesta si a eso ya se le agrega proteinuria o el compromiso de los órganos mencionados? Vamos a ver cada uno en forma resumida. La preclampsia, como les había comentado, es un síndrome caracterizado por una vasoconstricción, hemoconcentración y cambios isquémicos a nivel de la placenta, hígado y cerebro. Y eso explica toda la fisiopatología de la preclampsia. La vasoconstricción es una alteración por efectos angiogénicos y antiangiogénicos que lo vamos a revisar. Y eso explica por qué tiene compromiso tanto renal, hematológico, cardiovascular y cerebro. Define como precancia precoz aquella que aparece entre las 20 y las 34 semanas. Y es importante saberlo porque ellos son los que van a tener cuadros más graves. Son los que van a ir a eclampsia, síndrome de gel o mayor retraso de crecimiento y troturino o los que tienen mayor mortalidad. Que en sí es un pequeño porcentaje. La preclampsia tardía es aquella que aparece después de las 24 semanas. Esos son los síndromas que una mujer debe tener en cuenta que tenga preclampsia. Y son síndromas premonitorios y que hay compromiso de otros órganos. Esto más o menos, de repente no lo pueden lograr ver, lo vamos a resumir. Es la diferencia entre una preclampsia precoz y una preclampsia tardía. Y vamos a ver que la preclampsia precoz, como les digo, es un porcentaje corto. Es entre 5 y 20% de los pacientes. A diferencia de la preclampsia tardía que es el mayor porcentaje que tenemos. La diferencia radica en que casi los factores de riesgo son parecidos, pero la gravedad. Es más grave aquellas pacientes con preclampsia precoz. Las pacientes tienen mayor riesgo de hacer gel o de glamp. Mayor retardo de crecimiento intrauterino. Los que tienen mayor morbid mortalidad. No las que padecen entre las 20 y las 24 semanas. El crecimiento fetal está bien reducido. Los que más tienen retardo de crecimiento intrauterino. Usualmente las después de 34 semanas no lo tienen o es menor. Y se ve que incluso el compromiso placentario es mayor en esta paciente. Cuando sale de la placenta vemos que hay zonas de isquemia o de necrosis a nivel de la placenta. Lo que sí se ve que el Doppler, uno puede hacer Doppler en las artesas uterinas y ya se ve que tienen más compromiso. Que las pacientes que tienen tardía. Incluso a nivel de factores angiogénicos se ven que ya tienen más compromisos y mayor elevado de efectos angiogénicos. Como les mencioné, el diagnóstico de preclampsia es sencillo. Requerimos solamente la toma de la presión arterial que sea más de 140, 90. Dos tomas en cuatro horas. Y después de 20 semanas. Y eso es asociado a proteinuria. Si la paciente no presenta proteinuria, pero presenta estos elementos de gravedad como drogocitopenia menor de 100.000 o incremento de las estimas hepáticas con más del doble de lo normal o mayor de 70 o incremento de la creatinina que nos está indicando compromiso de la función renal o liguria o edema pulmonar o signos a nivel del sistema cerebral, que sean escotoma, adición borrosa, ya se diagnosticaría como precancia severa, sin aún tener proteinuria. ¿Ya? Si esos son los elementos de severidad que les mencionaba, yo tengo una precancia y tienes elementos de severidad y ya es catalogada como precancia severa, ¿no? Aparte de que la presión arterial sistólica sea más de 160 y la presión arterial histórica sea más de 110. Eso sirve para poder catalogar bien a nuestros pacientes. Porque anteriormente, antes de 2013, se decían que solamente sí o sí debería tener proteinuria. ¿No? Ahora ya no. Si una paciente tiene presión arterial alta y el compromiso de los órganos mencionados ya se debe calificar como precancia porque hay que tratarla de manera diferente. ¿No? Y mucho más si tiene tanto compromiso cerebral o compromiso renal o hematológico. Factores de riesgo para precancia. Vamos a ver que tenemos desde los extremos de la edad, la nuliparidad, que haya tenido preeclampsia o reclampsia previamente, embarazo múltiple, la obesidad, enfermedades crónicas como factores de riesgo y el limitado contacto incluso al esperma porque también hay factores asociados al padre. Se ha visto que mujeres que cambian de pareja tienen riesgo de hacer preeclampsia. ¿No? Y también la genética paterna. También hay factores ambientales que condicionan que se ha visto de que pacientes que tienen infecciones por chamina de pneumoniae u otro virus también está asociado a la aparición de preeclampsias. Dentro de la fisiopatología, como les mencioné, lo más importante es que ver que hay una vasoconstricción y eso lo vamos a ver en otro cuadro. Eso explicaría por qué el paciente tiene hipertensión, porque aumenta la resistencia vascular periférica. Hay que recordar que la gestante como mecanismos compensatorios normales durante el embarazo que pasa es que aumenta el gasto cardíaco y disminuye la resistencia vascular sistémica para que eso ayude al flujo utero-placentario. Incluso aumenta el volumen, el volumen sistólico. En cambio, en preeclampsia pasa diferente, es un paciente que está emoconcentrado, como que si le faltara volumen. Tiene aumento de las resistencias vasculares periféricas y eso implica por qué la preeclampsia tiene hipertensión. Parte hematológica, como les mencionaba, la trombocitopenia, la parte renal por esta vasoconstricción que es sistémica va a disminuir el flujo sanguíneo-renal y puede presentar disminución de la tasa de quiltraglomerular y compromiso renal. Y a nivel hepático va desde elevación de las transaminasas hasta rotura hepática y un hematoma subcausular. Y la parte del sistema nervioso central hay un edema vasogénico, vamos a ver que tiene cefalopatía hipertensiva, que está asociada a la emergencia hipertensiva, si lo tuviera o isquemias por la misma vasoconstricción. Este es el resumen de toda la fisiopatología de la preeclampsia y clansia. Lo que hay es una invasión defectuosa del citotropoblast. ¿Qué quiere decir? Que no le va de bien a las células espirales. Como mecanismo compensatorio genera vasoconstricción. ¿Qué va a generar esta vasoconstricción? De que la placenta, por tratar de que haya flujo hacia el niño, esa vasoconstricción compensatoria va a ser de que se disminuye el óxido nítrico, va a haber liberación de sustancias que generan más vasoconstricción y se genera un círculo vicioso. Esta vasoconstricción arterial me va a llevar a resistencia del flujo sanguíneo, aumenta la resistencia vascular periférica y va a hacer todas las manifestaciones de una precrancia, que llevo hipertensión sistémica. Si yo tengo que hay disminución del flujo placentario, voy a tener retraso de crecimiento de la uterina. Y lo que también voy a tener a nivel renal que presente proteinuria, una disfunción endotelial a nivel capilar glomerular. Esto es la fisiopatología entre precrancia precoz y precrancia tardía. Esto explicaría por qué una precrancia precoz es más grave. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en la endotelina, tiene más efectos de la citetasa 2, y al resumen, esto es lo que dice, tiene más factores antiangiogénicos. ¿Qué significa factores antiangiogénicos? Que no permiten que las células citotrofoblásticas invadan la placenta. ¿Eso qué hace de que tenga mayor resistencia vascular periférica? Síntomas más graves. Y acá lo vamos a ver. Todo esto de las dos escalas se resume en que aumenta la resistencia vascular periférica y todos los síntomas de precliancia. Los exámenes que pedimos van desde toda la analítica de control, el hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático, el urea, creatinina, ecografía para ver el bebé, incluso si es Doppler, a niveles arteriosuterinas, hacerlo. No es frecuente hacerlo porque en la mayoría de los hospitales no se hace, pero lo que también es importante es el examen de orina. Usualmente recoger la orina en 24 horas es un poco difícil, entonces lo que se hace es una tira reactiva. La tira reactiva si es positiva, más o menos ya voy a explicar que tiene de 300 a más, entonces eso ya me dedicaría que ya tiene proteínas. Y si es más cruces, entonces hay mayor compromiso renal por proteínas. Lo que sí también, si hacen el Doppler, a nivel de las arteriasuterinas, vamos a ver que se supone que hay una dilatación vascular normal. En las pacientes con preeclampsia hay una vasoconstrucción. Y eso lo vamos a ver porque el índice de pulsatilidad está elevado. Y las resistencias están altas. Hay valores o hay herramientas para preeclampsia. Este es lo que se publicó en enero de 2016, y lo que hacen es medir la concentración de factor soluble de la inquinasa, que es un efecto antiangiogénico, es decir, que no permite que la placenta invada las arterias espirales, y este es un factor de crecimiento placentario. La relación de esto, se vio en este estudio que en 500 embarazadas, cuando está más de 38 este valor, predice preeclampsia. Predice preeclampsia por lo menos en la precoz, una semana después las pacientes hicieron preeclampsia, y la paciente tardía de tercera a cuarta semana. Si lo predice. Eso recién lo están haciendo algunos laboratorios. En cuanto al manejo, que vamos a ver de preeclampsia, principalmente es mantener la presión entre 140 y 150. Hay varios guías que dicen 140 y 160, y cuando esté más de 150 o 160 la sistólica o la diastólica, en 100 o 110 recién empieza el tratamiento. Medicamentos endovenos utilizados, que lo vamos a ver después en otra literatura, tenemos en la betalola y la hidralacina. Pocos se usan nitroglicerina ni nitroproxidato, y lo vamos a ver por qué, pero digamos que en ambientes hospitalarios no contamos muchas veces con la betalol, ni mucho menos hidralacina. Y medicamentos biorales, tenemos metildopan y fedipino, los calcios de talonismo como lo mencionaba, y el calciarados no lo vamos a utilizar, lo vamos a ver por qué. Y el uso del sulfato de magnesio. Si yo tengo una precalcia con síntomas de deshabilidad, de hecho que tengo que usar el sulfato de magnesio. Prevengo las convulsiones si que presenta eclampsia, y si presentara eclampsia con mucha más razón. El manejo es según la edad gestacional. Según la edad gestacional, si es menor de 34 semanas, y es precalcia severa, pero se logró controlar la presión, no tiene síntomas de gravedad, como lo mencionaba, de los compromisos de los órganos mencionados, pueden hacer un manejo conservador, siempre viendo que la presión se controle, una buena diuresis, que lo demás esté controlado, y pueden hacer una conducta expectante. Lo que sí se ha visto en estudios, es que la conducta expectante genera más morbilidad, y mortalidad a los niños. Betametasona para maduración fetal, para que no tenga compromisos a nivel respiratorio, metildopa es un antipartensivo que se usa bastante en gestantes, lo vamos a ver por qué, y hacer todos los exámenes tanto en la gestante como en la gestante. Si es mayor de 34 semanas, lo más importante es terminar el embarazo. No debe demorarse más de 48 horas terminar el embarazo. Eso es lo más importante. En cuanto a la prevención, el manejo de la hipertensión, lo vamos a ver casi al final. Varios estudios mencionan en la prevención, si es dieta rica en vegetales, uno dice que se mejora, otro dice que no mejora, igual el suplemento antioxidante nos mostraba una mejoría evidente. Lo que se muestra mejoría es el uso de dosis bajas de aspirina, 80 mg al día. Aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para hacer plecancia severa, 80 mg al día a partir de las 12 o 16 semanas. Podría que empezar. Síndrome de gel, ya lo conocemos con los misioneros acrónimos que menciona compromiso a nivel de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Hay que tener en cuenta que el síndrome de gel puede aparecer con o sin hipertensión. El síndrome de gel puede ser incluso en hasta el 15 o 20% de pacientes que no estaban hipertensas o no tenían antecedentes de hipertensión o no habían hecho hipertensión. Puede estar en pacientes con plecancia leve o grave. Eso es importante saber porque, por ejemplo, cuando era interno hubo un caso, una señora gestante de 34 semanas que ingresa por dolor en hipocondria y derecho al hospital. Presión arterial normal, aparentemente le ponen un sintomático y la dejan en observación. Seis horas. Seis horas demoran lo que salen los exámenes. A las 4 horas la paciente hace paro cardiorrespiratorio en la sala de observación. Pasa trauma shock, le hacen la cirugía de emergencia y lo que encuentra fue el roturepac. Hay que tener en cuenta que el síndrome de gel no siempre se presenta con hipertensión arterial. Hay síntomas que pueden aparecer, como dolor en hipocondria y derecho, o emisión de la hemoglobina, como la toma suposora, pero siempre hay que tenerlo presente. Mucho más si tiene factores de riesgo. Si es un olípara, si es primigesta, si es una mujer más de 35 años, porque eso puede aparecer y es mortal. Diagnósticos diferenciales de síndrome de gel son varios. Desde hígado agudo graso del embarazo, que es una enfermedad mortal, hasta enfermedades autoinmunes. Este es un diagnóstico diferencial para hacer el diagnóstico diferencial de TPTT y síndrome urémico hemolítico. Y el hígado graso duele el embarazo. Vamos a ver que usualmente la monemia es más en el hígado agudo grado del embarazo. La plaquetopenia se va a ver que se parece en el gel, pero es mucho más en culpa terapocetopénica, tromótica o síndrome urémico hemolítico. El manejo del síndrome de gel es casi parecido al anterior. Lo que hay que tener en cuenta de esto, resumido, es cuándo indicar transfusión de plaquetas. Si un paciente tiene menos de 20.000 plaquetas y tiene síndrome de gel, y se va a terminar, de hecho, porque el síndrome de gel es una indicación para terminar el embarazo y tiene que transfundirse el plaquetas. Sea el término de embarazo vía vaginal o cesal. Lo que recomiendo es decir menos de 20.000, si o si tiene que ser sea de menos de 50.000, puede ser vaginal, pero corrigiendo previamente el recuento plaquetar. El uso de corticoides no ha mostrado mejoría, no se dan corticoides en síndrome de gel, ni el uso de plasmaféresis. Tampoco ha mostrado mejoría. Solamente terminar el embarazo. Eclampsia, como le mencionaba, es la preclampsia aquella que tiene convulsiones, y las convulsiones pueden ser antes del parto, durante o después. Usualmente en las primeras 24 horas. Incluso puede aparecer hasta las dos semanas se ha descrito episodio de convulsiones. Y descartar que no sea por otras causas, como hemorragia intracerebral o infarto cerebral. El manejo, como ya lo saben, eclampsia es una de las indicaciones para hacer la interrupción del embarazo en forma precoz. El manejo de las convulsiones es con sulfato de magnesio. Si hay un paciente que tiene preclampsia severa o ya tiene signo de gravedad, de hecho que ya le empiezo el sulfato de magnesio. Se hace convulsiones aún más. Se utiliza el sulfato de magnesio, su mecanismo de acción no está muy claro, es casi como antagonista del calcio. Y actúa a nivel de la de nilato ciclase y como que disminuye la actividad neuronal. ¿No? Se puede utilizar el diacepam sí, pero si es refractario al sulfato de magnesio o incluso una impregnación congenitoria. Estas son las dosis de carga, no de sulfato de magnesio, pueden ser de 4 a 6 gramos y después de 1 gramo cada hora. Vigilar si hay signos de alarma que me pueden indicar toxicidad por sulfato de magnesio, desde la diuresis hasta la frecuencia respiratoria, los reflejos patelares. ¿Por qué? Porque si yo ya pierdo el reflejo material o el reflejo turleado ya me está indicando que tengo la concentración cédrica de sulfato de magnesio más de 12 miligramos por decilitro, entonces ya tendría que pararlo. ¿No? También se ha visto la asociación de sulfato de magnesio con niferipino que puede generar mayor vaso de hidratación. Incluso algunos anestesiólogos tratan de suspender el sulfato de magnesio porque dice que hace un efecto octagónico con los relajantes musculares. Pero el efecto del sulfato de magnesio dura hasta 5 horas. O sea que no sería necesario suspenderlo porque si yo quiero retirar el efecto tendría que esperar 5 horas. Y lo que pasa en eso es que puedo disminuir su umbral y puedo presentar convulsiones. Como mencionaba, los antihipertensivos para darlos ya se traducen en el tema. Hay varias guías que dicen cuándo empezar los antihipertensivos. Desde que la presión está entre 140 a 60 o 150 a 160 o la diastólica 100 a 110. Usualmente se empieza ya cuando está de 140 a 100 y como les mencionaba dentro de los antihipertensivos tenemos el alfametidopa. El alfametidopa es un alfagonista a nivel central. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que tiene menos efectos adversos en la gestante y en el feto. Produce disminución de la resistencia vascular sistémica y es el que se utiliza ampliamente en pacientes gestantes. El abetalol también se utiliza. Es un betalocador que actúa a nivel de restores beta y cruce vasodilatación periférica. Las dosis mencionadas. No darnos, por ejemplo, el paciente que está con radicardia o pacientes que tengan descedentes de asma. No en todos los hospitales tenemos el abetalol. Puede empezar con 20 miligramos en boli y después repetirlo cada 10 a 30 minutos si responde. Ni felipino ya sabemos que es un caso antagonista que se puede dar bioral. Igual 10 miligramos y puedo repetirlo cada 30 o 40 minutos y de acuerdo a cómo responde el paciente. Clonidina, el efecto de la clonidina es parecido al alfa metildopa actúa a nivel de los receptores alfa disminuyendo así su acción y produce vasodilatación. No tenemos acá y no lo he colocado hidralacina, no lo tenemos. Hidralacina actúa también a nivel periférico produce vasodilatación. Su presentación tanto es endovenosa y bioral pero no hay. Acá en el Perú no hay y no lo utilizamos. Otro medicamento que tenemos por ejemplo es nitroglicerina. Nitroglicerina es un vasodilatador periférico tanto arterial como venoso y lo que ocasiona es promueva la liberación de acción nítrico. No se utiliza mucho de gestantes porque puede ser hipotensión marcada y disminuir el flujo útero-pacentario. Pero en casos graves por ejemplo como emergencia hipertensiva si no tenemos la betalol se ha indicado nitroglicerina. Se supone que un paciente que ya está con emergencia hipertensiva yo ya estoy viendo la otra opción que es terminar el embarazo. Mientras yo voy manejando al paciente que está con preecancia severa con emergencia hipertensiva ya tengo que estudiar nitroglicerina. La nitroglicerina es buena porque disminuye la precarga y a la vez disminuye la porcarga. Si un paciente que está detiendo incluso congestión pulmonar por la emergencia hipertensiva vamos a ver que eso nos va a ayudar. El nitroprusiato no lo utilizamos. No se puede utilizar más que todo porque tiene el efecto de que su metabolismo es un tiocianato y lo que va a producir es la intoxicación a nivel fetal. Al menos que la emergencia hipertensiva no se controle con nitroglicerina se podría utilizar el nitroprusiato pero por poco tiempo. El efecto es más rápido actúa en segundos y si lo retiro al minuto ya deja de actuar. Pero como le digo la complicación más frecuente es que hay intoxicación a nivel fetal. Dentro de los criterios maternos para terminar la gestación como ya los había mencionado y los retores fetales son los que están acá. Ese es un resumen más o menos cómo se debe manejar la preeclampsia de acuerdo a la edad gestacional y si la paciente está en emergencia hipertensiva debe estar en una unidad de codos intensivos. ¿Por qué? Porque de hecho hay que ver la parte neurológica la parte sistémica una paciente con emergencia hipertensiva no debería estar en un área por ejemplo hospitalaria y ambulatoria debería estar en un día de codos intensivos tanto nitrovicilina como nitroprosidato como la betalol si lo damos en infusión o hidralácida van a utilizar bombas de infusión porque la ósea es en microgramos kilominutos. Si utiliza nitrovicilina la ósea va desde 10 hasta 300 microgramos kilominutos. Eso no lo voy a poder hacer con un volutrón ni con un equipo de noctris. Eso tiene que ir con una bomba de infusión. Igual nitroprosidato. Si yo pongo que nitroprosidato va a una ósea desde 0.5 hasta 10 microgramos kilominutos tengo que irlo regulando. ¿Y por qué tiene que tener una unidad? Porque probablemente tiene que ir utilizando la presión cada minuto. Como les mencionaba puede estar la presión que esté en 220 sobre 120 y de un momento a otro caiga 90. Entonces uno va viendo eso y evitar que vaya la presión. Yo cuando bajo la presión en una paciente con preeclampsia severa o emergencia hipertensiva no lo puedo bajar en forma brusca. ¿No? Si no voy a tener compromiso fetal o radicarga fetal hasta puede tener óbito fetal. Tengo que bajar la 20% en las primeras 24 horas y así sucesivamente. Y después ya irla preparando para lo que es la cesárea. ¿No? Aparte de eso manejar todas las complicaciones de la emergencia hipertensiva. Usualmente en la emergencia hipertensiva una gestante está asociada al hema agudo del pulmón. Y todo eso porque parece que la gestante tiene un aumento de volumen sistólico. Dentro de la preclasa también como les mencionaba tiene una hemoconcentración y es hidratarla en forma adecuada. Esa hidratación también puede ocasionar emergencia bueno edema agudo del pulmón. ¿La emergencia hipertensiva puede ocasionar congestión pulmonar? Sí, porque disminuye perdón aumenta la poscarga el corazón va a trabajar más. Entonces como voy a tener más trabajo en el corazón genero congestión pulmonar. Y eso tengo que manejarla en una unidad de concientesivos porque puede terminar el ventilador mecánico y puede terminar con compromiso renal incluso. Lo que hemos visto por ejemplo en las pacientes después del parto que hacen emergencia y hipertensiva es que la asocian a oxitocina. oxitocina es un análogo de la vasopresina y lo que hace es que aumenta la resistencia vascular periférica y lo que ocasiona incluso es que retiene agua porque tiene un efecto antidiuretico y generan más sobrecarga al paciente y termina con edema agudo del pulmón. En cuanto a la emergencia hipertensiva lo principal es controlar la presión arterial con los medicamentos mencionados y terminar la gestación es la parte más importante. No sé si termina una si tiene alguna pregunta. Muchas gracias doctor. Preguntas para el doctor. Buen día doctor. En el caso que uso indicó el ácido acetil salicílico empieza a las 2 en 6 semanas. ¿Hasta cuándo se lo doy y cuánto me disminuye? 80 miligramos al día y mencionan que puede disminuir la aparición de aplicación entre el 20 y el 40%. Ahora ¿Hasta cuándo darlo? Se supone que hasta que la paciente logre una maduración fetal completa. Mínimo hasta las 34 semanas. Sí. Pero lo que se ve que esta paciente con aplicación severa llegan hasta las 30, 32. No logran llegar a las 34 semanas porque las que se les da usualmente son las que tienen preeclampsia precoz. ¿Qué síndrome o qué por ejemplo yo a quién le doy aspirina? Si sé que es por ejemplo obesa, hipertensa, diabética, que en el embarazo previo tuvo preeclampsia severa o se hospitaliza en abuso por preeclampsia y sé que probablemente vaya a ser preeclampsia y si puedo entre las 12 semanas usualmente en las primeras 6 semanas es difícil que la paciente haya hipertensión pero lo senso va a partir entre las 8 y las 2 semanas. ¿Por qué? Porque ya empieza a aumentar el volumen sistómico de la paciente en forma normal y ya se empiezan a hacer cambios a nivel de las arterias uterinas. Si yo a las 12 semanas le hice le puedo hacer un doble en las arterias uterinas y veo que hay vasoconstricción y aumento la pulsatilidad que eso ya lo hace el ginecoceta y veo que hay signos de que hay cambios en el flujo placentario y puede iniciar esta fluida. Y dosis pequeñas entre 80 y 100 y lo que recomiendan es entre 80 y 100 y tenerlo hasta las 34 o hasta que digamos hasta que pueda madurar el efecto. Si a las 30 o 32 ya tiene signos de preeclampsia severa con gel y eclatarsal también tenemos que comprenderlo e iniciar la noción fetal y terminar probablemente con embarazo. Lo que sí se evitó por ejemplo si en 24 semanas la paciente tiene preeclampsia grave con eclatarsal con síntoma de gravedad como compromiso general probablemente tienes que terminar la gestación y en 24 semanas no hay viable probablemente eso termine un producto no viable pero ahí sí prioriza que la vida de la madre. Doctor, una consulta. Bueno, esto lo comento para que digamos una anécdota que tuve cuando hice el serum y hace un par de años tuve una paciente con preeclampsia severa que tenía era una paciente era una segunda y gesta que nunca había tenido antecedentes de preeclampsia ella comenzó a hacer presiones de 210 cuando me hice una interconsulta de obstetricia entonces le puse sulfato le di unifedipino y la presión le comenzó a bajar como se monitoriza cada media hora para ver si hace efecto unifedipino la comencé a monitorizar y la presión no disminuía ya estaba con sulfato estaba con unifedipino le di tres dosis y coordinando con el ginecólogo que tenía que recibir en el hospital en el hospital de referencia que era interminabilizada en Huánuco me decía que le siguiera dando unifedipino es cierto se puede seguir dando porque yo según la norma técnica hice tres veces eso es lo que yo leí y le di las tres veces y no le disminuía la presión hasta creo que hasta 180 fue lo máximo que bajó y no disminuyó más no tenía compromiso la paciente solo tenía edema de cara pero no estaba ni en edema pulmonar no tenía dolor abdominal ni nada de eso eso ya se define como pecanza severa el hecho que tú puedes utilizar por ejemplo metildoma incluso puedes usar nifedipino la osis de nifedipino puede ser hasta 160 miligramos nosotros utilizamos en emergencia hipertensiva porque cuando usamos en emergencia hipertensiva utilizamos tanto la bien dovenosa o sea nitro y la unito pero ya a la vez estamos iniciando la vía oral porque la vía oral va a demorar en actuar el nifedipino por ejemplo no se le comienza el nifedipino igual porque el efecto es herrático y puede bajar mucho la presión en gestantes no se le comienza ni el captor porque puede producir olivirano o falla renal del feto porque disminuye el sistema renal y eso sí depende del feto para su función en este caso por ejemplo uno pueda como dice nifedipino lo que te recomienda es dar una dosis de 10 miligramos repetido 30 a 40 miligramos máximo 3 dosis nosotros damos dosis más alta 80 a 160 miligramos pero la diferencia es que yo monitorizo en forma más estricta y esta paciente cuando 120 sistólica probablemente este no debería estar ahí debería estar manejada en una bioconstitucción porque probablemente yo lo que tengo que hacer es terminar el embarazo rápido pero en ese lapso te van a cruzar el tiempo de 200 miligramos pero no bajarlo muy rápido esto esté acostumbrado una presión alta su presión su presión lateral media sea 130 150 entonces digamos si yo le bajo mucho va a ser más más constrición e hipoxia tanto a nivel fetal entonces de 220 a 180 está bien pero el problema es que te puede hacer una hipertensión reactiva o que depende de el feto como tú mencionas ya no te va a ser que necesite el endominoso ese paciente debería referirse y terminar el embarazo claro doctor entonces en ese caso está bien hasta ahí bajarle la presión y referirlo lo más rápido bajarle 220 a 180 está bien pero lo que pasa es que después el manejo debe ser posterior nosotros incluso hasta combinamos medicamentos tenemos pacientes hipertensas crónicas no que quedan embarazados y la paciente hipertensas crónicas que quedan embarazados es un manejo muy complejo porque no puede recibir ningún otro hipertensivo que va muy bien por ejemplo en Alapri Campopril Basaltán no lo puede recibir entonces ahí se le rota me imagino que lo ha le hacen ya el cardiólogo o el internista pero cuando nosotros lo recibimos ya con emergencia hipertensiva sabemos que es una emergencia hipertensiva difícil control entonces en esos casos lo que se hace es iniciar el doblezo y el vía oral a la vez y lo que usamos es nifedipino y metilopo igual nifedipino 10 cada 8 o 10 cada 6 incluso utilizamos hasta 30 miligramos cada 6 cada 8 y metilopo hasta 1 gramo cada 8 tras la dosis máximo utilizamos pero la diferencia es que yo si voy titulando como te menciono ya voy titulando el medicamento endovenoso porque los biorales no me van a solucionar digamos al minuto la presión lo que lo va a solucionar son los antipatresivos endovenosos no hay la betalol en muchos hospitales ustedes van a hacer el celu o si no ya lo hicieron o están en hospitales no hay la betalol en un hospital porque en ese caso la indicación sea un endovenoso y sería la betalol por ejemplo le puedes poner la betalol 10 mil graus o 20 mil graus y va a bajar por lo menos el 20-30% y lo puedes repetir a los 30 minutos pero no tienes la betalol y el problema es que en la betalol puede tener otras complicaciones que tienes que monitorizarlo en otra área que por ejemplo haga radicar a la paciente o si no sabes que es asmática te va a un copaspado bueno agradezco la exposición muchas gracias doctor excelente